Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca de diseño estadounidense Michael Kors. Bueno, como ustedes saben, la estadounidense de diseños Michael Kors, marca que diseña productos de lujo, tales como productos lujosos, tales como ropa, zapatos, bolsos, relojes, entre otros complementos, será patrocinadora oficial del equipo McLaren Honda a partir de ahora. El anuncio se ha realizado en un evento de la marca de Wokie McLaren en Londres. Como sabemos, Michael Kors es un diseñador de ropa, relojes, bolsos, zapatos y complementos. y este nombre aparecerá en los... y este nombre creado por el... creado por su fundador del mismo nombre aparecerá a partir de ahora en los MP4 de los pilotos de McLaren, Jenson Button y Fernando Alonso y también se verán en su traje antiflamas, su imagen. Y es por eso que McLaren ha conseguido atraer a otra marca lujosa junto a ellos, porque recordemos que otros patrocinadores que ha conseguido McLaren también son, por ejemplo, la pasta de dientes Sensodyne y también la marca de champán francesa Chandon. Bueno, aquí dice que... Aquí dice que es conocida a nivel internacional la marca Michael Kors y se convierte en socio oficial de la escudería de Wokie. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao.